Bienvenidos a otro test comparativo de Musiquiatra. Hoy tenemos acá estos dos pesos pesados a nivel emulación digital. Tenemos la Line 6 Helix, que es básicamente el aparato que va a la cabeza a nivel de utilización hoy en día. Es el aparato más vendido, el más buscado. Es una pedrera que cuesta en origen en Estados Unidos 1.500 dólares. Es un bicho caro, pero es totalmente profesional y realmente tiene muy buenas críticas. Y tenemos el nuevo contrincante que es la Headrush. La empresa se llama Headrush y la pedrera se llama Headrush. Está basada en el InEverrack de Avid. Se metieron en el carrero de las pedaleras para competirle a Helix. ¿Y qué pasó? Como Helix sacó a principios de este año la Helix LT, que es una versión más económica de Helix, que cuesta mil dólares. Estos tipos salieron con la Headrush a un valor de mil dólares. El tema está que la Headrush no compite con el LT, compite con la Helix de verdad, con la grande. Le bajaron el precio para salir a competir y están arrasando porque realmente es imposible conseguir la celera venta a principios de abril y es muy difícil encontrar una para comprar. El origen, yo la acabo de traer de Estados Unidos, también esto cuesta mil dólares más tax allá. Bueno, ¿qué pasa? Mi primera impresión antes que la vayan a escuchar, no se las vean ahora, se va a dar después la impresión y lo que pienso de cada una de las pedaleras. ¿Cómo va a ser el test? Muy simple. Dejemos los espejitos de color al helado y vamos a los bifes. Vamos a escuchar crudo como son algunas simulaciones de amplis clásicos en cada una, con los seteos que ellos dicen que son la posta. Entonces vamos a poner un seteo de Fender Blackface de los 60 acá, con su gabinete, pelado como viene, lo ponemos limpito y escuchamos como suena. A eso le vamos a agregar un simulador de Tube Screamer y vamos a escuchar como suena. Después le vamos a poner, vamos a hacer un testeo con un Box AC30, vamos a hacer un testeo con un Marshall JSM 800 2204 y un testeo con un Soldano SLO. Lo mismo hacemos acá porque ambas pedaleras comparten esas simulaciones, o sea Fender tipo 60, AC30, Marshall JSM 800 y Soldano. Cada una las vamos a cargar con los presets de fábrica, como vienen con los controles de fábrica sin tocar. De esa manera nos vamos a dar cuenta como suena realmente la pedalera sin reverb, sin delay, sin ninguna parafernalia que enmascare el audio, sin EQ, sin nada. Vas a escuchar crudo como suena el simulador de cada una de estas dos, pero ya que es lo realmente importa. Para los testeos Fender vamos a utilizar esta Fluoni, Strato tipo 56 y para los testeos con distorsión, o sea los AC30, los JSM 800 y los Soldanos, usaremos esta Gibson Custom Shop R8, y creo que vamos a tener un parámetro más o menos claro. En el último video te voy a dar mi impresión con respecto a lo que pasa acá. Anda y ahora escuchate los audios y después escuchate la conducción.